Bienvenidos al DMRESPONDE 11 Llegamos a los mil suscriptores, estamos muy contentos Hay unos anuncios para hacer, hay unas preguntas para responder Y queremos contarles que además tenemos un nuevo trípode para la cámara con una lámpara Estamos extasiados con esto, no lo podemos creer Este es el primer video con el que sale Dale, Luciano Bien, pregunta ¿Qué hago si soy DM y tengo un jugador que se cree Dios? Lo primero que tenés que hacer es hablar con esa persona En privado y aparte del resto del grupo Preguntarle y explicarle vos tu punto de vista Vos sos el DM Vos sos la persona que decide lo que pasa en la historia O por lo menos la persona que tiene el último sí para que eso suceda Si ese jugador, ese personaje se cree Dios Demostrale las consecuencias de sus acciones A veces pasa que como DM Te cuesta generar una situación Que originalmente inició con las acciones de tus jugadores Demostrale que, sin irse en extremo Que lo que él hace va a generar una respuesta No es que pueda hacer lo que quiera así o así por ahí Porque así está el juego Tal vez no sabe que está haciendo esto Tal vez simplemente aprendió a jugar así O le enseñaron a jugar así Y te toca a vos Así que habla con él O esa persona Y resuélvalo No hay mucho más para decir Y si sos de estos jugadores y no lo sabes Preguntale a tu DM No hay ningún problema en hacer esto Háblenlo y solucionen los problemas Santiago Nieto Pregunta ¿Cómo puedo hacer para que mis jugadores se sientan más cómodos a la hora de rolear? Probablemente sean un grupo de jugadores nuevos O que todavía no se conocen entre ellos Y soltarte en los juegos de rol es algo que eventualmente haces con experiencia Y pasando mucho tiempo con esas personas Así que si vos sos de DM Y vos querés que se suelten para rolear Y para hacer cosas Mi mejor consejo es Exagerá vos Mové las manos cuando hablás Hacé que los personajes sean graciosos O sean torpes O lo que sea Para que ellos vean Que vos te sentís cómodo haciendo esto Y se rían Y en el momento que alguno de ellos vea lo cómodo que vos estás Se va a soldar Y va a empezar a hacer eso Y así va a pasar con todos Yo tengo una pregunta Agregué un par de juegos a las opciones Y con el tema de cartas Me quedó un lugar para colocar una data más No sabí que colocar Y me acordé del escudo Paves Que otorga cobertura total ¿Cómo es el tema de la cobertura? Al menos en 3.5 manual del jugador Aparece como que solo adquiere más 4 desea Contra cualquier ataque Online encontré que si tenés una cobertura simple Tenés más 2 CA Y si es total Más 5 CA Y en la versión de 3.0 Leí que mencionan Medio, un cuarto Y cobertura total Pero no dan números Bien Vamos a empezar por qué es la cobertura La cobertura es Qué tan escondido estás vos De alguien que te está disparando Supongamos que Estás atrás de un árbol Y tenés media cobertura Porque tenés la mitad del cuerpo expuesta Y la otra mitad atrás del árbol Si estás atrás de una pared Tenés el 100% de la cobertura Si estás en el árbol Tenés el 50% Podés tener 25% Podés tener diferentes números Todas las versiones Tienen bonificadores Por cobertura Y tenés que leer cada versión Ahí como vos dijiste 3.0 tiene una 3.5 tiene otra Y quinta tiene otra La cobertura es contextual Va a depender del DM Si el DM dice que hay Por ejemplo Estás peleando con gente Que está fuera de un edificio Y vos estás adentro Y tenés tu arco O te disparan a vos La ventana Por la ventana Te van a poder pegar Pero te ofrece cobertura El resto de la pared Así que el DM Va a tener que decir En ese momento Cuánta cobertura tenés Y te va a dar el número Que te corresponde De bonificador Generalmente es amable Bien Pregunta El Supremo Líder ¿Cómo se determina Si las tiradas Llevan ventaja o desventaja? ¿Y cómo se determina La dificultad En tiradas de fuerza Inteligencia, etcétera? Bueno Seguiendo el tema A menos que alguna regla Se aplique Por ejemplo Cuando Un ladrón consigue El ataque furtivo Que ataca con ventaja Es contextual Si vos Lográs alguna hazaña En el lugar donde estás Por ejemplo Salvan un pueblo Vos y tu grupo Salvaron un pueblo de algo Unos días después Vuelven al pueblo Es posible Que el DM Diga Bueno Tienen ventaja En las tiradas sociales Con esta gente Porque Los quieren Los conocen Los respetan De la misma manera A la inversa Si ustedes hicieron Alguna fechoría conocida Tal vez Tengan desventaja Pero es contextual Así que si el DM Les dice Ventaja o desventaja Probablemente Tienen una razón Pueden preguntar Pero no hace falta Interrumpir el juego Y como DM Les pido Que estén atentos A la situación Realmente pensando En lo que está pasando Y si Es Es bueno O malo Darles ventaja O desventaja En ese momento Yo digo que Lo prueben Está re bueno Genera una situación De posibilidades Más copada Por ejemplo En una partida Hace poco Un jugador mío Tenía desventaja Me parece Y tiró 2-1 Así que Existe la posibilidad Que fallen Incluso Con todo Y cuál era Otra pregunta La dificultad En tiradas De fuerza Inteligencia Etc A menos que Tengas Vos La dificultad Ya escrita En una hoja Por ejemplo La dificultad De abrir una puerta Que por ahí En el manual Dice Que es 15 Entonces Va a ser 15 Pero También va a ser Contextual Trata de De tener en mente Los bonificadores Que tienen Tus jugadores Para esas tiradas Y cuánto Vos considerás Que es El número Apropiado Para hacer La acción Por ejemplo Vos querés hacer Que tiren Inteligencia Y tus gores Tienen Más 2 De inteligencia Sacar un 3 Es difícil Tienen que sacar Un 11 Si o si O sea que Es Tienen Del 1 Al 11 Fallan Y del Del 12 En adelante Tienen éxito Entonces Es una tirada Difícil Parece que no Es un número Re chiquito Pero es difícil Para ellos Y así va a variar Depende de los bonificadores Que les hagas tirar Pero ten en cuenta eso Los bonificadores Que tienen Es bueno Tenerlos anotados Atrás de la pantalla Y después Y después aplicar La dificultad Bien Endemia Pregunta Si curo A un zombie En day de quinta ¿No le hago daño? No En quinta edición Cambiaron un poco Las reglas En cuanto a los hechizos Y si algún hechizo Hace algo Contra Los undeads Por ejemplo Lo va a decir En el mismo hechizo Si no lo dice No hace nada Tal vez diga Que hace daño Radiant ¿Si? Pero eso no quiere decir Que sean todos Debiles al daño A Radiant Hay que ver En la hoja Del personaje Del enemigo Si es vulnerable Al daño A Radiant Entonces ahí Si tenés El bonificador De daño Bien Y por último Squish Explosivo Dice Hola taberna Primero quería decirles Que son re grosos ¿Cómo hacen? ¿Me cuentan su secreto? Y las Preguntas son Segundo Tengo una pregunta Para Leon Dos Va ¿Cómo se multiclasean Ley de Quinta? ¿Y se puede multiclasear En otros juegos de rol? Tírate un paso Y de paso Un ejemplo Master Bueno Gracias Bachi Por la pregunta No hacía falta La introducción Te hace falta Son cuatro preguntas Para responder Bueno El secreto De cómo Sos tan grosso Somos Somos Y creo que Se debe a que Le ponemos ganas Y la gente Responde bien a eso La segunda ¿Cuál era? ¿Cómo se multiclasean De ahí de Quinta? Y si se puede multiclasear En otros juegos de rol Bien Para multiclasear Perdón Es sencillo Digamos Cuando subís de nivel Elegís otra clase Nada más Lo que sí Ahí se hace una separación De niveles Supongamos que vos sos Nivel 3 de clérigo Y querés subir Uno de guerrero Se va a entender así Tus niveles Vos sos Nivel 3 de clérigo Para lo que sea Que chequeen Nivel de clérigo Y nivel 1 de guerrero Para lo que sea Que chequeen Niveles de guerrero Podés elegir Arquetipos diferentes Si con las Dos clases Llegaste al nivel Correspondiente Sí Podés ser un clérigo De las tormentas Y un guerrero Maestro de batalla Se puede Tenés que llegar Es solo eso Una vez que Alcanzás la clase O sea Subís de nivel Decís Voy a subir este nivel Y se aplican Los bonificadores Correspondientes Y lo que sea que ganes En el manual Hay dos hojas Específicas Que son sobre Multiclasear Leanlas Bien Así no se pierde nada ¿Cuál era la otra? Sí Hay otros juegos de rol En los que se puede Multiclasear Sí Hay otros juegos de rol En los que se puede Multiclasear Pero son juegos de rol Similares a D&D Que tienen clases De personaje Como Pathfinder Que Pathfinder Bueno Es Surgió a partir De D&D Pero otros juegos Por ejemplo Vampiros Todo lo que es Mundo de las tinieblas O Leyenda de los 5 anillos Aquel arre Lo que sea Tienen sistemas De personajes Diferentes Donde vos repartís Puntos en la hoja Y tal vez tengas Pequeños rasgos Que hacen que tu personaje Tenga Una clase Por ejemplo En Vampiros Vos vas a tener Las disciplinas De tu clan Pero existe La forma De conseguir Disciplinas De otro clan Eso no va a hacer Que vos cambies De clase Vos vas a seguir Siendo originalmente El vampiro El clan que eras Lo mismo Para los otros juegos Tal vez podés Aprender técnicas De otra escuela De esgrima En séptimo mar Pero eso no hace Que cambies De personaje O de clase Esa fue la última pregunta Buenísimo De nuevo Como siempre Gracias por las preguntas Estuvieron buenísimas Hagan más Y No se olviden Que estamos En época de sorteo Tenemos hasta fin de mes A fin de mes Van a participar Por las miniaturas Que están en el video Del sorteo Y Por jugar una mesa Con nosotros Tengan Tenga bien en cuenta Las bases Del sorteo Tienen que ir Al instagram De WJ de láser Y ahí Ponen los hashtags Correspondientes Que es Hashtag La taberna Mil La taberna Rol mil Y hashtag WJ Láser Póngalos Creo que no lo dijimos Bien en el video anterior Perdón Es culpa mía Pero de todas maneras Hay un montón de gente Que ya está participando Y está buenísimo Si pusieron uno solo De los hashtags Vayan y respondan A hacer su comentario O editen Y nosotros lo vamos A agregar a la base De toda la gente Que ya está participando El de la mesa de red Recuerden que tienen Que mandarnos Un pequeño background No hace falta Que sea mucho Junto con la base De personajes que he creado Vamos a jugar Tulu Séptima edición De 100 Y probablemente Cuando Después del sorteo Y hayamos Revisado Todos los que nos mandaron Vamos a anunciar A los que van a jugar Con nosotros Y empezar la mesa ¿Cuáles son los criterios De elección Nuestros Para los personajes? Bueno Los criterios De elección Nuestros La verdad No tenemos Definido Súper establecido Qué es lo que esperamos De los personajes Yo espero leer Algún personaje interesante Algún personaje copado Divertido Original No me interesa tanto Si los números O El background O está todo armado Para que sea Super eficiente Quiero Quiero jugar Con personajes Profundos Copados Profundos No de Lovecraft No hay dinosaurios Gente interesante Ustedes lo pueden hacer Busquen un personaje Que quieran jugar Y explótenlo En la hoja De personaje Y mándenlas ¿Qué más? ¿Qué tanto tienen que escribir De trasfondo? No hace falta que sea mucho Un párrafo Dos Ya es suficiente Si quieren escribir más Haganlo Si quieren escribir menos También está bien Lo importante es que Ustedes y nosotros Sepamos de qué se va a tratar El personaje A la hora de jugar Nada más Y entonces eso parece Que es todo por hoy Gracias por las preguntas Estuvieron buenísimas de nuevo Manden más Y Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!